El sexto secreto de cómo los millonarios crearon sus fortunas es el trabajo duro y disciplinado. Debemos recordar que la misma definición del trabajo está cambiando. Todo trabajo solía significar tener un empleo con un jefe, pero hoy en día cada vez significa más trabajar para uno mismo e incluso por uno mismo. Muy pronto, la mitad de las personas de los países desarrollados trabajarán fuera de la organización. Todos los millonarios que hacen su propia fortuna trabajan duro, duro, duro. Empiezan temprano y trabajan hasta más tarde que la persona común. Desarrollan una reputación de ser las personas más trabajadoras en sus campos. Practique la fórmula 40 y más. Esta fórmula dice que trabaja 40 horas por semana para sobrevivir. Todo lo que esté por encima de 40 es éxito. Si solo trabaja 40 horas y la semana de trabajo hoy en día está más cercana a 35 horas, lo único que logrará es sobrevivir. Nunca saldrá adelante. Nunca será un gran éxito financiero. Nunca será respetado y apreciado por sus colegas. Siempre será la persona común y corriente que trabaja la semana de trabajo básico de 40 horas con el propósito de sobrevivir. Pero cada hora de trabajo por arriba de las 40 horas es una inversión en su futuro. Puede saber dónde va a estar en 5 años al ver cuántas horas por encima de 40 trabaja cada semana. El millonario que hace su propia fortuna en promedio en Norteamérica trabaja 6 días por semana en vez de 5 y trabaja días más largos. Si quiere llamar por teléfono a un millonario que está en proceso de construir su propia fortuna, llámelo a la oficina antes y después de las horas normales de trabajo. El millonario que hace su propia fortuna está ahí cuando llegan los trabajadores de 9 a 5 y está ahí cuando se van. He aquí la clave. Trabaje todo el tiempo que trabaje. Cuando trabaje, no desperdicie el tiempo. Cuando entre temprano, comience a trabajar inmediatamente. No permita que otras cosas lo distraigan. Elimine aquellas actividades que le puedan robar su tiempo. Recuerde trabajar todo el tiempo que esté en su trabajo. Tome la decisión de desarrollar la reputación de la persona que más trabaja en su compañía.